J, ajá, ready, ajá De un solo golpe se cae lo que sobra Vienes de un sitio que ahora está ardiendo Las palabras son como los testigos Se quedan mirando, se quedan diciendo Una vida sola solo dura tiempo Un lugar y un modo te traerán recuerdos Las vacías llenas están esperando Que llegue la mano que rompa el silencio En este concurso no hay fallos ni aciertos El perdugo usa lo que está pasando Si se une la gente, si pide un deseo La matriz se abre y regresa el viento Cambio de horario, son solo una ruta Las pirutas vuelan y las cogen otros En el aire ahí, donde todo camina Comen los que odian y los que perdonan Date cuenta, date cuenta, date cuenta Date cuenta, date cuenta, date cuenta Date cuenta, date cuenta Aunque acelere no te va a salir a cuenta Un colo se huele, un paso se siente La distancia sirve para conocernos Baja que a por agua, te voy a dar leña Pa' que un pueblo ande, necesitas ver Vuelva a conquistar todo lo que perdiste Las miradas frías ya no me derriten Piensa en lo que dije, piensa en la medida Árboles frutales girando en la noria Si no abres tus brazos no podrás sentirme No me duele nada porque ya no tengo cuerpo Déjame pasar y te cuento el cuento Y no gano nada, ni pierdo tampoco En otro nivel, en el borde de la línea Rompo el papel y el calo maraña Porque el tiempo es de dinero Date cuenta, aunque acelere no te va a salir a cuenta Date cuenta, date cuenta Nunca acelere no te va a salir a cuenta Música Música